Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, me veranea con Carros Coop y las cooperativas con el préstamo de auto nuevo desde solo 1.95 APR. Tú escuchaste bien, 1.95 APR. Ya puedes comprar ese carro que tanto quieres. Así como escuchaste, el préstamo para tu auto nuevo desde solo 1.95 APR es la mega oferta de veranea con Carros Coop. Cada semana nombraremos algunas de las cooperativas participantes alrededor de toda la isla. Entre estas, Arcoop, Bonicoop, Buenacoop, Caguascoop y Camuicoop. Conoce las demás cooperativas y mira nuestras ofertas para autos usados en tuberanocoop.com. Tuveranocoop.com o llama ahora al 303-787-303-1000. Bueno, ya yo estoy preparado. Mire, este juego está bien chévere. A mí me encanta. Y tengo por aquí la primera participante, Cintia. Cintia, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Cintia, mire, usted puede coger cualquiera de estos carritos. Entonces, usted va a lanzar este carrito. Usted le va a dar aquí, ¿cómo le puedo decir? Este es para el frente. No, para mí que no. Ah, para el frente. Uno, dos, tres. Y entonces lo suelta. Pero la idea es... Ah, mira, ese es Willea. Mira, Willio y todo Willio. La idea es que llegue al verde. Si se para el verde aquí, se quede en la línea, le voy a regalar 200 dólares. ¡Uy! Cintia, mira, puede coger este. Este está bien bufiado también. Deja, a ver, con este por aquí. Vamos a ver. Este es para atrás. Mira, yo creo que este es más fácil. Cintia. Mire, usted le da para atrás. Y entonces la idea es que se dé un poquito y vaya por ahí, vaya por ahí, vaya por ahí. Y llega, 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 llega. Si llega a la línea verde y se queda ahí, se lleva los 200 dólares de carro con... Mira, para allá el dinosaurio. Cintia, usted cuando chiquita, ¿con qué usted jugaba cuando era pequeña? Con muñequitas. Con muñequitas y cositas. Yo jugaba con los carritos. Cintia, buena suerte. El que tú quieras, puede coger el que tú quieras. Dale. Pero ese está bueno. Ese muelde, cuidado. Ese muelde, le puede dar para atrás. Mira, sí. Trate de ir por el medio y que caiga en el área verde. Que se pare en el área verde, como tú quieras. 200 de carro con... 200. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Cintia, gracias. Venga para acá, José. Se extinguió el dinosaurio. José, ¿cómo está, mi amigo? Y usted, ¿de qué pueblo viene, José? De Trujillo. De Trujillo. José, coge el carro que usted quiera ahí. Se lo voy a prestar. Otro dinosaurio. Mire, practica un poquito para que vea más o menos cuánta cuerda puede darle. Ahí va. Y entonces, tiene que caer el carrito. Que caiga en el área verde. Trate que sea por el mismo centro. Si cae en el área verde, le voy a regalar 200 dólares. Buena suerte, José. Vamos allá. Dele cuerda, dele cuerda ahí. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Se quedó sin gasolina. Gracias, José. Gracias, José. Voy con Juliana. Juliana. Vaya el micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Usted viene de qué pueblo? De Trujillo. Juliana, ¿usted tiene carro? No. Anda, esto está más difícil ahora. Bueno, Juliana. Escoja el carrito que usted quiera. Pues qué bueno, Juliana. Porque mire, lo puede conseguir en carro co-op. ¿Verdad, Jairi? Y aproveche las ofertas, veranea con carro co-op. Mira, con el interés más bajo, desde 1.95% APR. Yo no había visto ese interés, ese APR 1.95. Bajito, bajito, pero bien bajito. Eso no lo consigue en ningún lado. Solamente carro co-op. Veranea con carro co-op. Es verdad, en ningún lado lo vas a conseguir. Y el carro, chacho, brutal. Juliana, pues para que te monte. Buena suerte. Yo creo que ese es para adelante. Ese es para el frente, Juliana. Ahí. Uno, dos, tres. Se siguió por ahí el carro. Gracias, Viviana. Denise, venga para acá. Denise, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. Gracias a Dios. Presénteme ahí su chica. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Cómo tú te llamas? Michelle Lee. ¿Y cuántos años tú tienes? 10. 10 añitos, muy bien. ¿Y ustedes son de qué pueblo? Río Piedras. De Río Piedras. ¿El qué? Que le traje un regalo a Tatín. ¿Le traje tus regalos a Tatín? Especial. ¿Dónde está Tatín? ¿Tatín es para acá? ¿Le trajeron un regalito? ¿Es para Tatín? ¿Dónde está el regalo? Una historia. Él la ayudó cuando hace 5 años y fue diagnosticada con cáncer. Ok, ve al micrófono para que me diga, Denise. Esto, maestro. Michelle Lee fue diagnosticada en el 2015. Me la diagnosticaron con leucemia y yo hice un maratón y el señor Tatín. Michelle tenía 4 añitos y él me ayudó en el maratón. Él es su esposa y ella le trajo hoy el agradecimiento de eso. Qué bueno. Y Tatín es así, ¿oíste? Y siempre ha sido así. Y fue de gratis, ¿verdad? Y fue de gratis. Muy bien. Y gracias a eso, mi hijo está sana. Y yo estoy seguro que desde el primer momento que tú le dijiste a Tatín, él te dijo que sí. Claro. Y estuvo allí tempranito. Claro. Qué bueno. Y sí que gracias y Dios lo bendiga. Amén. Tatín, gracias. Muy bien. Y la chica, mira. Linda y preciosa, saludable. Qué bueno. Muy bien. Denise, coja su carrito. Denise, que me dicen que tiras tú y después tiras la nena. Ahí está. Ese es para atrás. Se volquen derechito por ahí. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Va bien. Va bien. Va bien lejos. Más, te toca a ti. Cógelas que tú quieras. Ella tiene 10 años. 10 años. 10 añitos. Ay, no pudo ser. Chicas, gracias. Pueden pasar por ahí. Muy bien. Y me queda por ahí Adaliz y el chico por ahí. Vamos a ver. Adaliz, bienvenida. Al micrófono, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De vayamos. De vayamos muy bien. Y presénteme al chico, ¿cómo se llama usted? Adán. ¿Y cuántos años tú tienes? 12. 12, muy bien. Qué chévere que estás con mamá. Sí. Muy bien, qué bueno. Mira, le voy a dar dos oportunidades, ¿está bien? Uno para ti y uno para el chico. ¿En qué grado tú estás? Séptimo. Es séptimo, muy bien. Y estás cogiendo la clase. Ya se acabaron las clases, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo saliste de la clase? ¿Regular? ¿Bien? Bien. Bien, saliste bien. Eso es. Súper, súper. Bueno, Adaliz. Vamos allá. Adaliz, ¿cuántos hijos tú tienes? El chico. El nene. Muy bien. Adaliz. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! No pudo ser. Hermanita, ¿le toca a usted? 200 de carro co-op. Adaliz, ¿cómo se porta el nene? Vaya el micrófono, ¿cómo se porta? ¿Se porta bien? Muy bien. Y hace las asignaciones, todo chévere. Muy bien, qué chévere. ¿Y panita? Vamos. Si quiere, vamos a salir un poquito para atrás. A ver cómo es. Así mismo para atrás, ¿está bien? Dale. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! ¿Quién fue el mejor que lo hizo? ¿Tú me quieres desafiar en Hula Jú? ¡Uh! ¿O mamá? ¿Me quieres desafiar en Hula Jú? ¿Él baila? Voy a ti, Adán, voy a ti. ¿Sí? Tan, ponme la música de Rocky. Voy a Adán, voy a Adán. Ok, vamos a hacer algo. Mi panita. Mamá, coge el micrófono. Vaya allá a la esquina. Le voy a proponer algo. Si el chico... Venga para acá, mi amigo. Venga para acá. Si el chico me gana en Hula Jú, a Dalí le voy a dar 100 dólares. ¡Uh! Son buenos. ¿Está bien? Ok. Mi amigo, me tiene que ganar en el Hula Jú, pero le tengo que ser sincero. Yo soy un campeón en el Hula Jú. ¿Está bien? Vamos más para el frente. Venga para acá. Hoy le quitan el campeonato a la DJ, señores y señores. Voy a Adán, viene. Que gane, se lleva 100 pesos. Me tiene que ganar. A la una. Échate para acá, pa. Cuidado que no choquea atrás ahí. Me tiene que ganar. A la una. A la dos. ¡100 pesos se lo llevó! ¡Se lo llevó! Vamos a una pausa. Esto Puerto Rico gana. Papi. ¡Felices, Adán! Vengo ya, vengo rápido.